qué tal gente querida cómo están este día quiero presentarles esta clase de fruta aquí en el condado de orange tengo tiempo de estar viendo este árbol y no sé qué clase de qué clase de fruta es alguien me podría decir de ustedes tal vez los amigos hermanos de méxico me podrían decir qué clase de fruta está tengo tiempo de verla algunos dicen que es matazano no sé no sé la verdad no sé por eso voy a dejarles este vídeo por acá un corto vídeo para que usted me diga qué clase de fruta es esta y si se come por supuesto yo la verdad no tengo idea si se comerá o no y qué clase de fruta es ahí está para que me deje un comentario usted y me diga qué clase de fruta es bueno que tengan un bendecido día y espero sus comentarios